Aquí andamos, nubes de raza, miren que machi dice, mira Un chingo de ceibas, sabinos, esos son limones ácidos, limón real, no sé como le llaman No, limón real no es, está chispiteando machi, ahí está una iglesia Se soltó la lluvia, se soltó la aguita, era A tener que meterla al carro Wey, en el tío se está pegando Miren que hay una hoja de unas palmas ¡A la bestia! Esta rama no la conozco, plebes No sé que será No, yo creo que si vamos a meterla al carro ¿Qué onda wey? ¿Nos metemos al carro o qué pedo? Sí wey Empezó a llover más o menos, chipe chipe Ay wey que laza el agua ¿Por qué tengo una chamarra? Está cool Está cool ¿Está haciendo frío o no wey? Mira, está parada de llover ¿Estás grabando? Sí wey ¿Eh? Pues... ¿Cómo? Jajaja Aquí anda, mira Jajaja Jajaja Está a la media calle, el otro peor carro ahí hombre cabrones Ese edificio amarillo Ese edificio amarillo es el palacio municipal de aquí de Uru, plebes Aquí miren las ceibas, que bonitas ceibas Los arbolotes de aquí, imagínense ¿Cuántos años de tener esas ceibas? Y aquí anda mi compa ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Seba El que no lo conoce, plebes, este viejo es nieto de Fernando Almada, de los Almada, de Mario Almada, pariente de ellos, el viejo ese Así es Mucha gente no creen, ¿no? Soy orgullo Mira, ahí nomás para que lo viendan ¿Se parece o no se parece el viejo? Si es Ya andamos gente, sigan a... El compa David Jajaja El maleno, quien sabe mano El compa Maleno, quien sabe mano Ahorita vamos a ir a ver donde hacen las... ¿Cómo se llaman las que hacen aquí? Los jamoncillos Los jamoncillos ¿Y qué más hacen aquí? Ah, de caña La industria de la caña es jamoncillos Órale, ahorita vamos a ir para allá Nos pegó una llovita ahorita que hace ratito Y acá va a salir el sol Y acá va a salir el sol, lo que estoy viendo Nos pegó una llovita el raza aquí Qué bonito lo sabino, miren Ese está bonito, está bien verde, bien colorido Esto no tanto, pero están bonitos, miren qué bonito es el nombre El kiosquito en la plaza Esta es la plaza de Zaragoza aquí en Nures Ahí están unos angelitos y el kiosco Está muy bonita esta plaza, plé Muy bonita aquí en Nures El plaza de Zaragoza aquí en Nures El plaza de Zaragoza aquí en Nures Que si era casa, este edificio, pero no ¿Pensabas que era museo? ¿Eh? Yo pensaba que era museo Yo pensaba que era, pues, casa, algo así, ¿no? Pero no Es jardín de niños Ahí está Está parecido a un chorro Álamos, ¿no? Sí se parece a Álamos, güey Como al centro Ándale así ahí, luego, luego, alrededor de Álamos Catalina de Salcido dice ahí Oye, hay ambulancias también, ¿qué pasaría? Como que pasó en un accidente No, porque, ¿sabes? Por allá se escuchan las ambulancias, plé ¿Para qué la vas? Ah, sí, nos empezaron ahí Aquí estamos en la iglesia del pueblo de aquí de Ures O sea, es un poco antiguo, pero Es un poco antiguo, pero Está cerrada, creo que no O sea, no vamos a la abren los puros domingos A ver si mañana empezamos la llamada Las casas abandonadas allá A ver si mañana De aquí seguimos, estoy en la plaza aquí de Ures De aquí seguimos, estoy en la plaza aquí de Ures Oregón No No, para allá también corre, está preparado ¿Pero una? Ahí está preparado Pero... Así es, en la plaza aquí del pueblo de Ures Aquí de aquí nos lleva a una plaza Y al lado está de este lado Y al lado está de este lado Aquí andamos en el pueblo de Ures empateándonos No, nos llovió, no llovió hace ratito, ¿verdad? Imagínense, mira ¡Gracias! 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 ¡Está bien chingada la troca! ¡Gracias! 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 El módulo este... este zone ¿Tienes curado aquí? ¿Estás curado aquí? ¿Vienes? Una peluquería hasta aquel lado Para allá, para el fondo Está lloviendo más ching Aquí ya llovió Pegó una llovita, pero ya se calmó la lluvia Aquí andamos raza Un saludote a toda la gente Seguimos apoyando ahí en el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!